Música Bueno mi gente, que tal señores y señoras Hoy 15 de Enero del 2020 Si, la primera quincena del año señores Y andamos esmamando y loco ¿Por qué? Sencillo, por lo que está pasando en Venezuela con la inflación La locura, la locura Esta inflación nos está jodiendo Nos está matando cada vez más Y nadie hace nada Nadie dice nada Nadie resuelve ni un coño en esta vaina La gente se queda Mamándose una teta Por no decir otra palabra Por ahí está jodido Yo hoy rápidamente sin hablar tanta paja Les voy a decir Unas estadísticas, unos números que están pasando Que son preocupantes en nuestro país Que tenemos que poner mucho cuidado señores Mucho cuidado Lo de la inflación Es algo muy, muy preocupante en Venezuela Ya el dólar está Volviendo a causar los 80 mil bolívares en el paralelo Y nadie dice nada Nadie habla nada Nadie está a resolver ni un coño ¿Ok? Es preocupante Porque también el mismo dólar se está inflando Por estas escaladas significativas De que sube, baja La gente igualito deja las cosas arriba Cuando el dólar sube La gente aumenta Pero cuando el dólar baja Nadie baja Y viene ahí la escalada también de la inflación En el dólar Nosotros tenemos que estar muy pendientes de eso Y ver señores allá en el gobierno ¿Qué medidas van a tomar ya que valga la pena? Porque no está valiendo la pena todo lo que han venido haciendo ¿Ok? Hablando de la tabla de la inflación Que el problema se va agravando muy fuerte Desde el 2018 Venía cerrando el 2018 La inflación Con un 67.5% Todo el 2018 Del 2019 Señores Ustedes saben cuánto fue La tasa de inflación Del 200 mil por ciento Cerró el 2019 Con 200 mil por ciento Y se espera Según el Fondo Monetario Internacional Para el 2020 Que sea señores De 500 mil por ciento De la inflación Imagínense lo que están ellos ahorita Sacando cuenta Está arrancando el año Y ya están sacando los cálculos De que va a agarrar 500 mil por ciento De la inflación Nuestro país Vamos a hablar también De lo que ha venido sucediendo Con la tasa de desempleo La tasa de desempleo Del 2018 Cerró En 37.5% Ya estaba alta En el 2018 En el 2019 Estaba en un 47% Y ya ahorita Para el 2020 Se está haciendo El estudio De que puede Sobrepasar Fácilmente La estadística Del año pasado Con un 55% ¿Ah? Eso también Nos arroja A que El poder adquisitivo Aquí en Venezuela Es casi nulo Y eso que Hubo un aumento salarial Y con ese aumento salarial A promedio De hoy en día Hoy 15 de enero Está en 5 dólares Y si nos vamos más A preocuparnos Sobre el asunto La canasta básica Está situada Señores En dólares En 195 dólares Y el sueldo mínimo En 5 dólares ¿Qué clase de demencia Es esa? ¿Qué clase de locura Es esa, chicos? ¿A dónde va esto Con la lógica? Ni el T, chicos Ni los países más pobres Ni los que pasan Más tragedias Viven como estamos nosotros ¿No? Estando nosotros En la Situados En la última posición De los sueldos Más miserables De Latinoamérica Estamos de último Y nada Nada No tenemos Parece Yo creo que no tenemos La dignidad Los venezolanos Nos dejaron ahí Quietecitos Y estábamos Recapitulando De las riquezas Minerales De las grandes Reservas Del poderío Que tiene Venezuela Con toda esta riqueza Que tenemos Y es así Como merecemos estar Los venezolanos Pongamos Pongamos Un poco más De nosotros Señores No se lo dejemos Todos A Los que quieren Un cambio En este país Pongamos de nosotros Señores Pongamos de nosotros Miren ya Como se están Sacando los números De que es lo que nos viene Para este año 500 mil Un mil por ciento De inflación Ok Imagínense ustedes Ojo señores Ojo con lo que se le está diciendo Esto es bastante serio Nosotros cumplimos Con decirle a ustedes La información Correcta Ok Para que ustedes Despierten Ok Nos avancemos Pasemos a Que estemos Chispa Ya basta Ok Ya de verdad Tenemos que reaccionar No estén creyendo En superhéroes Nosotros tenemos que creer En un superpueblo Arrecho Ok Que sea su derecho Que esté pendiente A tener una mejor vida Ok Una vida digna Como cualquier ser humano Tiene que tenerla En este planeta Bueno Ahí se las dejo Pendiente con eso Ok Bueno Para cambiar de tema Vamos a cubrir una noticia De lo que pasó Hoy 15 de enero También con los diputados De la derecha Este Se Están Dirigiendo A Hacia la asamblea nacional Y pues bueno Bueno se Se presentó Tremendo peo Pues con Con la gente De los colectivos Bueno Nuevamente Con esos colectivos Hubo Destrozo Con unas camionetas Ahí pues Donde iban Trasladados Los diputados Donde se partieron Los vidrios Destrozados Escoñetados De esas camionetas Y bueno También se ponía en peligro Pues La integridad De todos Esos diputados Señores Es arrecho Es arrecho Es lamentable Nosotros tenemos Una imagen Que se ha viralizado En las redes En las redes Digitales Y bueno Nosotros queremos Compartirla con ustedes Es más Ustedes una vez Pónchamela ahí Y Y bueno Da risa Porque aquí hay Un conductor De un programa Bastante Chousero Mediático Y Ustedes lo deben Conocer mucho Este El famoso Cae 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 De ese mango Ok Ahí también En la imagen También ustedes Pueden ver De que ahí Está un colectivo Con Rory Trasco En juguete Listo Ahí hay otro También Que se la está tirando De tránsito No sé Ahí tiene un cono No sé Si quiere aplicarlo Con el tránsito Ahí él no sé Qué quiere hacer Carajo Con el cono Ustedes Ustedes Saquen sus conclusiones Ahí está un Carajo No sé Tragando mosca Más arrecho Imposible Ahí la imagen Habla por sí Solo Ahí hay sus Espectadores También En las adyacencias Del imagen Chismosos Y toda la vaina A mí lo que me da risa Nada más Es con el Cae De mosca Este chico El Traga mosca El Carajo Ese da risa Pongamos cuidado Ya De verdad Pongamos cuidado Que fue lo que pasó Aquí Queremos Que salga Una aclaratoria De la situación Y que se Termine ya Esta Intimidación Hacia Estos diputados De la derecha Bueno mi gente Espero que Hoy se hayan Informado Con nosotros Con todo esto Que les dijimos Quiero que Que sean Bastante conscientes Y saquen sus Conclusiones Saquen sus conclusiones Porque de verdad Necesitamos despertar Como pueblo Ok No creen Falsas ilusiones Resta decirles Que estamos Muy agradecidos Día a día Más Porque estamos Creciendo Junto Con ustedes Queremos decirles Que suscribirse Para nosotros Es fundamental Nos apoyan Demasiado No olviden Suscribirse A nuestro canal Y regalarnos Un like Y activar La campanita Con eso Nos estarían Ayudando Como ustedes No tienen Ideas Ok Y lo más Y lo más Fantástico De esto Es que para ustedes Eso es gratis A nosotros Nos ayuda Bastante Me despido Dándole Un fuerte Saludo Un fuerte abrazo Y que Dios Me los bendiga Hasta el próximo Capítulo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo